es la biblia es la biblia lo que dice eso la biblia dice que la mujer y el hombre vista con pudor con modestia que no tenga de que avergonzarse amado hermano, aleluya que sepa ser un soldado de jesucristo, alabar lo que vive que no tenga de vinil a limpiar si tú eres cristiano y estás vistiendo así que tú eres cristiano y te saca la ceja alabar lo que vive, ah, que tú eres cristiano y te pinta el pelo, alabar lo a su nombre mi hermano, hermano, es que la biblia tiene un requisito, alabar lo que vive que te vea a ti con unas fuertes apretadas, aleluya, que te las pusiste a conversar alabar lo que testimonio tú le estás dando al limpio, alabar lo que vive como tú quieres que el limpio se convierta cuando no es un cambio en ti, alabar lo que vive tú porque estás por internet así, amén, a esos que están ahí viendo a esta hora a ver, que están viendo, no dicen, amén aleluya, como tú me vas a decir que ha habido un cambio en tu vida cuando estás vistiendo como el limpio, como el inundado, alabar lo que vive aleluya, aleluya, alabar lo que vive para los que no andan conforme a la carne, Romano te lo está hablando, el apóstol Pablo te lo está diciendo que tiene que andar en el espíritu y el cambio en el espíritu, aleluya, se curta de no contaminarse con los derechos del mundo, alabar lo que vive de no hacer lo que los limpios hacen, no dicen, amén aleluya, por eso yo los otros días en internet estaba hablando porque un pastor le decía no es pecado irte a la playa aleluya, alabar Dios, aleluya pero busquese en internet que le di el versículo y el capítulo para que te lo leyera porque el pecado entra por los ojos alabar el bebé, se fueron los amedes se fueron los amedes, aleluya, el pecado entra por los ojos porque si usted va a la playa, usted lo que va a ver es carne cuéntalo, adiós ah, pero cuando me llega en la calle no es lo mismo verlo irla a buscar que verlo acá al lado ¿cuántos de aquí van a la playa? mira para allá, hay seis, hasta el líder levanta esa mano y ando yo no voy, alabar vive yo resucité con Cristo al día de entre los muertos al día de mis pecados las cosas que yo hacía las enterré cuando me bauticé las aguas cuando se esté a Cristo y de ahí salió una nueva criatura en Cristo Jesús cuando usted viene a Cristo usted ya no mira lo del mundo usted mira lo que Cristo está haciendo en su vida y lo que es Cristo cuéntalo a Dios sí, porque por ahí hay gente y la chivita de pecado alaba lo que vive ay, 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 ay y no iba a venir para acá porque el diablo ya dañó los abanicos del carro y el carro se me calentó lo que vive porque un mensaje como este no lo platican en la iglesia hoy en día no lo creas todavía yo no lo he oído así aleluya mire mi amor hermano, aleluya entonces, ¿qué pasa? que el Señor tenía barba los mundanos porque son quieren estar como Fidel Castro la mano que vive hay que tener mucho amor hay que hablar de amor hermano Villegas son de cuentos 13 si igual te hablan del amor y los espiritistas hablan del amor también pero no lo viven yo a él no lo viven yo a él no lo viven porque ellos confunden el amor con decir la verdad si alba, si tú ves a tu hijo en malos caminos tú le dices tú estás mal tienes que enderezarte si tú la vas quedando el servicio de la nueva entonces ten cuidado que eso mata a la gente alaba lo que vive si tú ves que tu hija va caminando por un camino que no era a Dios que era ella que estaba mira, ponte una falita buena me asustó a la cristiana ay mami que problema me ha gustado yo aquí que el hijo me metió ah pero usted matió para juzgar la Biblia dice que si tú no juzgues juzgues conforme a la palabra de Dios y la Biblia no juzgues y no enseñes como vestir alba lo que vive no me vayas con el temita ese de mató 7 de 21 dice no juzgues para que no se hay juzgado porque con la misma vara que me dio sea medio bueno me medirán si cometas una falta y me voy y adulto yo juzgo alba lo que vive pero mientras me mantenga fiel a Dios no me pueden juzgar alba lo que vive explicaba este versículo pero dice a ella otro versículo que si alguno juzgue juzgue conforme a la palabra de Dios mira como te dicen pero lees más que el que se no juzgue para hacer el pecado para adulterar para fornicar para mentir amén para hacer cuentas y después vienen a la palabra de Dios mira mi amado hermano el que está en pecado aleluya no debe no debe ni de tomar parte miren ni de pararse aquí yo le dije cuando ananiza alba lo que vive no tengo que no se ha rompido alba lo que vive y si se rompe yo compro para que lo sepan alba lo que vive la gloria es de Dios amén porque yo no le tengo miedo al diablo que trata de directarme y sacarme de comunión para el mensaje alba lo que vive ananía y zafira por mentir yo he al espíritu santo oye hermano el que cambia al espíritu santo pero yo te voy a decir quien es el que cambia el espíritu santo es el que cambia correcto pero el espíritu santo está en ti para hablar alba lo porque quien está hablando al padre de Pedro y al día quiere que está hablando allí quien fue el que le mascaró a ananía y zafira el espíritu santo al padre de Pedro le hace lo bien Pedro le hace las preguntas y ya contestan si yo te pregunto si tú eres cristiana y estoy viendo aleluya que tú estás a media que estás más de allá que de acá no eres nada estás pesada estás mintiendo estás como ananía y zafira mintiendo el espíritu santo porque no está viviendo la palabra y Dios es santo y Dios es santo Él habita en medio de los santos por eso dijo en 1 Pedro 1 de 6 aleluya ser santo porque yo soy santo y habita entre medio de los santos y usted es santo amado hermano aleluya mire mi amado hermano yo hay gente diciendo no hay nadie perfecto yo soy perfecto ¿ustedes por qué? porque Dios no hace porquería busquete en el diccionario que significa imperfecto ¿ustedes saben que un imperfecto es algo que está mal hecho alabo lo que vive y usted cree que Dios hizo todo en una porquería alabo ahí se fueron las ameres sonríe que Cristo te ama y yo también y tú que estás mirándome todo el internet alabo lo que vive sonríe que Cristo te ama y yo también imperfecto significa algo que no está bien hecho y Dios te hizo imagen y semejanza es Biblia es la Biblia que no hay nadie justo ese es el tema de los impíos de los liberales alabo lo que vive pero dicen que a mí no me llamaba justo y tameroso Jehová Dios alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive digan que sea un amén no aleluya gloria a Dios estoy sudando ese es el fuego de Jehová que me está quemando aleluya el Espíritu Santo que me está bautizando gloria a Dios amén porque quiere que yo te diga la palabra tan como es y no es a ustedes la mano es a aquellos que me han escuchado este mensaje no es para ustedes también a mí me está hablando el Señor alabo lo que vive porque cuando Dios habla me habla a mí primero alabo lo que vive amén para que me guarde gloria a ser Señor gloria a Dios alabo lo que vive oye entonces aleluya cuando se le engordí aleluya es pecado dicen la palabra es pecado yo tengo que decir a ti lees este apocalipsis ¿cuánto que lees apocalipsis? apocalipsis le hacen el libro apocalipsis cuando Juan vio a quien a quien oye vi el hijo de Dios vio vio el ángel de Dios ahí alabo que era el mismo Dios no lo vio con un candado alabo lo que vive alabo lo que vive dice que lo vio aleluya que su vestido era con blanca lana y su cabello era con en sus ojos era como llama de qué de fuego alabo lo que vive alabo lo que vive se fueron los amén ahora si es verdad yo creo que este es el último mensaje que predico aquí yo creo sí créalo créalo cada vez que digo esto sucede alabo lo que vive oye aleluya dice que lo que vio vio que su cabello era como blanca lana y sus ojos eran como llama de fuego no mencionó valga ninguna alabo lo que vive mencionó valga allí porque si yo oye al pastor Joel Ortiz al Joel Figueroa lo veo con barba y me dicen oye yo voy a ayudar con el pelo blanco y la barba la tenía blanquita alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive pero los liberales para justificarse eso no es pecado claro porque están las patillitas fuera de gallo alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive sí porque ahora están las patillitas fuera de gallo finita abajo y anchas arriba alabo lo alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive vamos para el otro ahora está aleluya la mosquita de barba de tembe alabo lo alabo lo sorríe que Cristo te ama y yo también alabo lo que vive alabo lo que vive dice el Señor que el reino de los cielos es semejante aleluya dice el Señor a una red y un hombre que pesca aleluya que cuando está pescando saca sus pescados y empieza a sacar ¿qué? aleluya va a entrerezar esos temas entrerezacar va a sacar el fuego y los malos los va a echar a dónde dice la Biblia en el fuego en el fuego eso aplica a la iglesia de Cristo aleluya a los que están dentro que no están viviendo conforme a la palabra y a los que estén en el mundo ¿cuánto lo van a desestado? porque el que no conforme a este requisito no se viste que no domine como dice así mismo el reino semejante te estoy hablando Biblia el reino semejante a una red que echaban en la mar para recoger toda clase toda clase toda clase de pescado eran todas clases cuando tú estás pescando tú pescas pequeños grandes alabo lo que vive pero que sean genuinos aleluya que sirvan alabo lo que vive que den fruto alabo lo que vive el Señor la sienta por un alabo lo que vive y dice aleluya que recogen todas y una vez llena la sacan a la orilla sentándose recogen los buenos en la cesta y los malos los echan afuera para el reino cielo el que no esté viviendo una vida agradable a Dios va para donde para afuera y para cual para afuera para el infierno porque va a ser lanzado allá ¿con quién? con Herodito esa gente que está ya metida alabo lo que vive con Judas que está ya también metido alabo ahora por ahí están diciendo que como decía Joel que ahora el que se quita la vida salvo mira para allá cuando la vida nos dice que los homiceras no entran alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive alabo lo que vive